Buenas tardes y bienvenidos a otro video. Si son nuevos aquí, mi nombre es Gaby Delgado y yo hago videos de financias, estilo de vida y viajes. Hoy estamos Leonskis y yo aquí porque queríamos grabar una introducción a este siguiente video. Cuando lo grabé, estábamos todavía en México y fue uno de los días que yo amanecí enferma y así que no me sentía muy bien, pero traté de grabar lo más posible. Este día en la mañana nos fuimos al santuario del Niño de las Palomitas porque fuimos a pagar una manda que se nos encargó y fuimos y fue un lugar muy bello, muy pasivo y se sentía muy tranquilo. Está muy bonito el santuario y está localizado cerca de Plateros, Zacatecas y Fresnillo, creo. Les voy a poner la locación aquí abajo. Pero si tienen la oportunidad de ir a conocer al Niño de las Palomitas, él hace muchos milagros y si ocupan algo, él está ahí para ayudar. Espero que les guste este video. No se le pasaba por aquí. Ahí es donde van los camiones. Aquí no pasa su carro. No se puede estacionarlo aquí. Llegamos a la iglesia del Niño de las Palomas. En esta parte habíamos llegado al centro de Tacualeche, Zacatecas y pensamos que habíamos llegado a la iglesia del Santuario del Niño de las Palomitas, pero luego nos dimos cuenta que estábamos en el lugar incorrecto porque no había ningún bebé. Así que le preguntamos a una señora que estaba allí en un restaurante en el centro que nos dio ya direcciones en cómo llegar. Interesante. Hay que estar aquí, Lucá, ¿Cuándo hay que encontrar? ¿Cuándo le va a encontrar, mi hijo? No puede funcionar ¿Aquí está el santuario? ¿Cómo se siente? I'm fine You're really red Sí, ya lo he visto Sí, ya lo he visto No le voy a esperar Gracias. 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 Ya hicimos un amiguito. Que lo acariciemos este bebé. Ay, sí. Que lo acariciemos. Soy alérgica, papás. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Sí. Ay, 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 sí. Stay blessed.